El Instituto Nacional Electoral, INE, descartó, por el momento, que alguno de los cuatro candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Midi y Jaime Rodríguez Calderón, haya rebasado el tope de gastos de campaña, que fue de 429.6 millones de pesos. No obstante, detectó 10.000 observaciones en los ingresos y gastos de las campañas de los candidatos federales y locales, por lo que deberá imponer sanciones. Aunque la Comisión de Fiscalización del órgano electoral se instaló a las 12 horas, se declaró un receso, y se retomarán los trabajos hasta las 19 horas para analizar los dictámenes de gastos e ingresos de alrededor de 17.700 candidatos que contendieron en las pasadas campañas electorales, los cuales tendrán que ser votados y luego turnados al Consejo General el 6 de agosto. En entrevista con medios, el consejero Ciro Murayama dijo que con el análisis que se tiene hasta el momento, el triunfo de López Obrador es indiscutible, pues la elección se resolvió en las urnas con mucha claridad. Los cuatro candidatos están lejos del tope de gastos. Como lo hemos dicho desde la noche del primero de julio, el siguiente presidente de México es López Obrador, que no quede duda, Ciro Murayama respecto a las irregularidades detectadas. El consejero Murayama señaló que son 10.000 asuntos que no fueron resueltos en el periodo de audiencia. Más noticias en MSN a las noticias que te perdiste hoy.